¿Es buena estrategia adelantar cuotas mensuales de un plan de pagos definido con una constructora para la compra de una vivienda nueva? Aquí te lo explico. Sabemos que normalmente cuando una persona compra una vivienda sobre planos, el 30% será la cuota inicial. Ese 30% lo debemos pagar de manera mensual con recursos propios. El otro 70% será un crédito hipotecario. Ese 30%, si tú tienes la posibilidad de adelantar dinero y dar un poco más del 30%, pues vas a solicitar un crédito hipotecario más bajito. ¿Qué pasa si tú adelantas dinero? ¿Será que puedes pedir algún beneficio a la constructora? Pues aquí se nos abren dos caminos. Si es una vivienda de interés social o interés prioritario, desafortunadamente la constructora no te puede dar algún beneficio adicional por adelantar dinero. Para una constructora es muy bueno porque entre más dinero tú adelantes, ellos tendrán que apalancarse menos con los bancos, van a pedir menos crédito constructor, pero tú como cliente realmente no vas a recibir un beneficio. Caso contrario con las viviendas no bis, esas que cuestan más de 150 salarios. Esas viviendas no bis que se venden sobre planos, las constructoras normalmente definen los precios, sacan una primera lista y van aumentando esos precios. Como los precios, la constructora los aumentó de una manera artificial según el ritmo de ventas y según el apetito del mercado, ellos pueden dar descuentos sobre ese mismo valor. Ese tipo de descuentos, ¿cómo se llama? Si tú vas a adelantar dinero, puedes pedir un BPN, un valor presente neto. El BPN no es otra cosa que hacer matemática financiera. Vamos a coger el plan de pagos original y lo vamos a comparar con un nuevo plan de pagos con cuotas adelantadas. La comparación de estos dos planes de pagos nos va a dar una diferencia. Esta diferencia va a ser el descuento que va a obtener el cliente, porque la constructora prefiere darte un descuento a ti, porque ellos van a pedir menos crédito y te van a ahorrar unos intereses. Mejor consentir al cliente que ya conoce el proyecto y está adelantando ese dinero. Y si mi vivienda es VIP o BIS, nuevamente como dije al principio del video, no se puede pedir un descuento con un BPN. ¿A ti qué te puede servir? Te puede servir la estrategia de coger ese dinero y meterlo en un CDT durante el mismo tiempo del plan de pagos. Con eso al final, cuando se venzan esos CDTs, tú sacas el dinero con los rendimientos, abonas más a la cuota inicial y con eso sacas un crédito hipotecario más chiquito. ¿Qué otras estrategias conoces para adelantar dinero y que tú tengas un beneficio? Te leo en los comentarios.